Y ahora vamos a hablar de fútbol, en este caso de la segunda división, porque Julio Inaí vive un presente, una nueva temporada en Mayeco Unido y les presentamos mucho más en la siguiente nota de José Tomás Lambert. El bastión defensivo de Mayeco Unido. Julio Inaí, zaguero de 27 años, vive una nueva temporada con los colores del León de Nahuelguta, equipo con el cual pretende lograr el ascenso a la primera vez del fútbol chileno. Julito, como le apodan, ha sido una de las buenas figuras en el elenco de la Araucanía, club en el cual ya tiene una gran trayectoria. Inaí, pase lo que pase, siempre termina jugando. Estoy haciendo un buen campeonato en lo personal, creo que por ahí puedo jugar de contención, puedo jugar de central, puedo jugar de stopper izquierdo, termino jugando de lateral izquierdo, entonces igual. Voy a la pelea donde me toque jugar y tratar de hacerlo de la mejor manera, o sea, tratar de aportar para el equipo. Su pasado y presente pertenecen a la ciudad de Angol. Una vida ligada a la institución, donde reconoce que hay una deuda pendiente y que este debe ser el año de la consolidación. Pese a no atravesar por el mejor momento. Mil y una historias con los colores que se pueden acrecentar si suben de categoría. Nacido y criado en Angola, así que nada, le tengo mucho cariño a la institución. Siempre he estado en la lucha, octavo, séptimo, no he tenido tan buenos recuerdos de estar peleando arriba. Pero sí, siempre terminando jugando, salvando descenso, así que nada, me quedo con esa sensación que tengo una deuda con Mayeco y creo que este es el año de poder sacarla adelante. O sea, quiero y veo que el grupo igual quiere la misma sensación que tengo yo, o sea, estar peleando arriba. Y creo que ya abriéndose el arco, en casa sobre todo, creo que vamos a estar arriba. Revertir posiciones en el Transición 2017 es la consigna. Aún quedan muchos partidos por delante y su convicción en lograrlo sigue intacta. Tenemos que pelear con los de arriba todavía, con Santa Cruz, Vallenada, entonces queda el campeonato. Creo que tenemos las armas como para estar peleando arriba, así que nada, confiar en la idea del técnico, confiar en el cuerpo técnico, que es un trabajo semanal que estamos haciendo, pelándonos el culo, perdonando la expresión, pero así es, toda la semana, levantándose de temprano, con el frío, con la lluvia, porque en Angola llueve mucho. Así que nada, esperar que podamos revertir la situación y nada, confiando en la idea, más que nada. Julio Inaí y sus sueños con la polera de Mayeco unido. Deseos de grandeza del defensor que va por el premio mayor en este torneo de transición de la segunda división.